El mundo mucho sufre, muchos, muchos de curar Son pocos los que nacen libres, son muchos muertos ya Nacen en la dura tierra, segundo de primera Miles los fantasmas vivos, en la ciudad Son pocos los que aún respiran, este cabo es marginal Pocas oportunidades de llegar al final La vida de la gente crece igual que su necesidad Tomando riesgos día a día, buscando aquel lugar De la vida es para sentirse, sintiendo la libertad De la vida es para sentir el amor Y exista un respeto marcado 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 Gracias por ver el video.